Hola, soy Miguel Marina, Miguel Itor y soy fotógrafo callejero. Desde hace algo más de cuatro años me dedico a enseñar a fotografiar en las calles, tanto en Hong Kong, que es donde vivo, como en otros países donde he impartido talleres de fotografía callejera como pueden ser Filipinas, Tailandia, Vietnam, Taiwán, Japón, Corea, China y Macao. Estos talleres suelen ser desde los tres días los más intensivos hasta los diez días los más largos donde aprendemos a observar de manera distinta. Pues bien, ahora he creado un curso donde en tres elecciones aprenderás a observar y a encontrar esas fotografías que siempre quisiste hacer. En este curso encontrarás vídeos cortos, amenos, explicativos, PDFs imprimibles y muchísimos ejercicios para la mejora de tu fotografía. Es un curso 100% exclusivo y sin suscripciones, para ti, para siempre, donde vas a aprender a mirar de otra forma, a tu propio ritmo y desde dispositivos móviles o desde tu computadora. El módulo 00 es la introducción a la fotografía callejera y ahí aprenderás a ser selectivo, a ser creativo y a ser un poco provocativo con tus imágenes. En el módulo 01 hay seis vídeos explicativos de cómo empezar a fotografiar en la calle. Hablaremos de la invisibilidad, de la gente que nos da la espalda, de los carteles, de buscar algo que se salga del patrón, de las similitudes, contrastes y yuxtaposiciones y verás unos cuantos ejemplos. En el módulo 02 aprenderemos a utilizar diferentes velocidades de obturación, pero sobre todo nos vamos a enfocar en la velocidad de obturación lenta y ahí vas a practicar hasta que se convierta en un acto instintivo. En el módulo 03 hablaremos de la división del encuadre, donde veremos la importancia de las esquinas, de los marcos, de las sombras proyectadas por otros edificios. Vamos a dividir el encuadre de forma creativa y a entender el por qué cada centímetro cuadrado de la imagen importa. En el módulo 04 hablaremos de la juxtaposición en la fotografía callejera, de la juxtaposición por combinación, de la juxtaposición por contraste y como no, del momento decisivo. En el módulo 05 vamos a aprender a buscar geometría en nuestras composiciones. En el módulo 06 vamos a encontrar simetría en nuestras composiciones. Vamos a equilibrar la imagen y también vamos a desequilibrar nuestra imagen. En el módulo 07 vamos a hablar de las sombras en la fotografía callejera, las sombras de los edificios y las sombras y siluetas de las personas. En el módulo 08 vamos a disparar de otra forma, vamos a hacer composiciones con el formato cuadrado. En el módulo 09 vamos a aprender a hacer un pequeño y corto seguimiento. Vamos a desarrollar la invisibilidad y nos vamos a dar cuenta del comportamiento que tienen los transeúntes. En el módulo 10 vamos a hablar de la creatividad en la fotografía callejera, usando reflejos con nuestro teléfono móvil y equilibrando y dando sentido a lo fotografiado con más trucos que te voy a comentar. En el módulo 11 vamos a autorretratarnos. En el módulo 12 hablaremos de cómo hacer tu propio proyecto en fotografía callejera. Hablaremos del típtico, del tríptico, de la serie de fotografías, de las secuencias, qué cosa más bonita y de cómo hacer tu propio proyecto en fotografía callejera. Y en el módulo 13 aprenderemos a cómo editar nuestras fotografías en un programa de edición como puede ser el Lightroom. Es un curso 100% exclusivo para ti, sin suscripciones y para siempre, a tu propio ritmo, desde tu dispositivo móvil o tu computadora. 13 lecciones, más de 6 horas de vídeo, cortos, amenos y explicativos, PDFs imprimibles y muchísimos ejercicios y retos que te voy a poner. Y ¿sabes qué? Que no hay otro curso con este precio. Ya sabes lo que te voy a decir. ¡A darle duro!